lo que sí cuando veamos la cuando veamos el spray del pegamento yo voy a poner aquí voy a poner una cajita porque si no nos vamos a poner todo hecho un cristo y así lo que es el pegamento nos queda dentro de la caja, cogemos el pez, cogemos el spray y le vamos a dar un aire vamos a dar un aire así, a ver si lo podéis ver, sí, bueno pues, vale, una distancia vamos a dar bien por la cola pues ya está, con este aire lo vamos a dejar por aquí y ahora tenemos otra opción, esta es la cara esta es la cara que vamos a pegar y esta es la que nos va a quedar por encima, podemos hacer dos cosas o le damos una capita al de spray por aquí o si no lo dejamos ya directamente y lo pegamos entonces yo lo voy a dejar así ya directamente, luego lo vamos a pegar, vamos a pegar a la caja veis ahora vamos a colocar lo que es la tela veis, vamos a coger por aquí y ahora vamos a ir poco a poco llevándola al sitio sacando las arrugas, vamos a tirar bien así, vamos a tirar bien para que lo veáis bien en el vídeo veis, así vamos a sacar ahí, esa aguja ahora vamos a tirar bien aquí ahora vamos apretando bien, sacamos esta otra aguja veis que es mucho más cómodo, mucho más rápido que con el otite pero bueno, yo esta y ahora lo que hacemos, vamos a buscar con las uñas yo es que tengo un pequeño problema, que tengo unos dedos que son un poquito grandes, entonces a mí sí me cuesta un poquito buscar el centro así con las uñas bueno, tengo unas zarpas que esto veis, fijaos y ahora lo que hacemos lo doblamos hacia un lado así bueno, como podemos ver, está un poquito más hacia un lado que para el otro pero bueno, no pasa nada esto sí lo tenemos que tener después muy en cuenta cuando sea de las telas que están impresas de las telas que tienen color pues claro, como esas normalmente no se suelen pintar mucho pues después nos puede quedar una marquilla un poquito de lado bueno, pues como podéis ver ya está pegado y ahora lo que hacemos es cortamos esto lo más gordo seguimos intentando enderezar todo lo que podamos si vemos que tenemos alguna arruga pues yo esto es la punta de una antena de radio pues que ya en otros vídeos ya os lo he enseñado pues intento veis lo voy pasando así poco a poco intentar que vaya lo más derecho posible bueno, y ahora cogemos unas tijeras de estas de punta estas de punta que corten muy bien y vamos a ir cortando así los sobrantes todos poco a poco sin prisa sin pausa veis ahí está vamos cortándole lo más lo más cerquita posible todo estas peluchas aquí ahí está veis bueno nos queda bastante centrado mira fijaos y lo tenemos bastante centrado lo tenemos bastante centrado no nos quedó tan mal bueno ¿qué le hacemos ahora? una vez que le sacamos todo esto así vale pues ahora ¿qué hacemos? cogemos un poquito de lotite sin pringar mucho y lo que es la puntita un poquito húmeda se lo pasamos estos rebarbos así ahí está cogemos un papelito como ya os dije muchas veces se lo pasamos nos queda duro y ahora con el cúter lo vamos cortando cortamos estos rebarbos vale como podéis ver nos quedan unos poquitos rebarbos lo dejamos secar bien y se lo vamos sacando poco a poco nos queda fijaos nos queda de maravilla así ahí está ahí está ya lo tenemos como estaba diciendo pues le cortamos estas cositas que nos queda así así y ahora con una lija fina como ya bien sabéis se lo pasamos aquí tenemos que sacar un chisquito más así y le pasamos y nos queda de maravilla claro pues ya tenemos el pez de antelado fijaos nos queda bien tenemos el centro todo bueno tenemos aquí unas peluchas y ahora si un pequeño tucrillo pequeño truco cogemos porque ahora si lo pintáis nos va a quedar unas peluchas por ahí ¿verdad? bueno pues cogemos el mechero le damos así un poquito nos queda de maravilla y le sacamos esas peluchas aunque lo marquemos un poquito no pasa nada porque esto al dar un aire de pintura ya nos ya nos cae ¿vale? y ahí que tenemos bueno pues hemos ya enterado aquella potera ahora vamos a enterar otra potera y lo vamos a hacer con un cachito de este de esta tela ¿veis? nos da perfectamente la tela y la vamos a hacer azul bueno pues vamos a hacer lo mismo que antes vamos a coger una cajita y os la voy a poner aquí sé que es un poco trasto porque el sitio es pequeñito y os lo voy a enseñar otra vez vamos a coger donde están aquí y le vamos a hacer la misma maniobra cogemos spray la cola en spray y le damos un aire ¿veis? darle bien en la cabeza y bien en la cola vale ahora que lo tenemos hecho sacamos insisto lo podéis hacer le podéis dar también lo que es en la tela le damos un aire y ya está pero bueno no hace falta pero bueno si lo queréis hacer se lo podéis hacer sin ningún problema bueno pues ahora cogemos darle bien pegamento porque me parece a mí que yo aquí en la barriga esta no le llegó a alcanzar bien el pegamento porque veo ahí una cosilla media rara pero bueno vamos a ver ahora vamos a cortar el sobrante eso sí utilizar unas tijeras que corten bien para que no nos dé mucho la lata ¿veis? aquí parece que no cogió bien la cola vamos pegándose bien con las uñas así parece que vamos a tener problema con este como podéis ver no me cogió bien el pegamento aquí en el medio ¿veis? aquí en este medio no me cogió el pegamento entonces vamos a parar un poquito con paciencia y con calma para que nos quede bien ¿veis? no me cogió bien no me cogió bien como podéis ver tenemos maniobra tenemos maniobra y no es como el otite porque una vez que lo pegamos ya no nos va a coger entonces lo abrimos un poquito así esto si le damos si le damos como se dice la cola en spray lo que es a la tela esta maniobra no la podemos hacer no la podemos corregir entonces yo lo que ahora os recomiendo que hagamos así si tuvierais guantes sería mejor que mejor pero yo lo voy a hacer así ahí está le damos un aire y vamos a hacer otra vez la maniobra ahí veis aquí ya nos está cogiendo ahí con paciencia esto hay que hacerlo con paciencia ya que no no me pego bien a la primera vamos a coger dónde está ahí aquí lo podéis ver ahí está ahora sí ahora ya nos pego bien buscarle bien el centro tengo un poco de pegamento en los dedos que ahora eso es el problema que tiene y vamos a hacer otra de las mismas maniobras lo doblamos todo por un lado así y ahora hacia el otro lado así veis aquí tenemos una pequeñita arruga entonces tiramos lo que podamos así veis y ya lo tenemos corregido y ahora con estas tijeras finitas que tenemos estas pequeñitas pero vamos cortando siempre lo más justito posible voy a ir corrigiendo poco a poco aquí en la cabeza veis así aquí nos queda este poquito bueno aquí fue donde tuvimos el pequeño fallo que no nos pegaba pero bueno no nos quedó tan mal veis con la cabeza esta de esta aguja perdón de la antena ahí está fijaos que bien que bien nos queda aquí en lo que es en la cola tiramos un poquito en la cabeza y ahora veis como lo tenemos lo vamos a cortar más justito así y vamos cortando justito lo más justito que podamos es bueno tener unas tijeras de estas que corten muy bien esto estas tijeras sí que nos van a hacer mucho trabajito fino ahí lo tenemos aquí bueno aquí es donde tuvimos el problemilla bueno pues ya la tenemos fijaos no nos quedó perdón nos cayó de la mano veis no nos quedó tan mal ahora igual que antes cogemos aquí está el pegamento le vamos a dar un hilito le vamos a dar así un hilito sin encharcarlo mucho solo lo que es el rebarbo ese para que con el cúter si no sea más fácil de sacárselo ya lo tenemos de brillo y ahora con el cúter poquito a poco con mucha paciencia y esto sí porque si nos pasamos un poquito entonces nos va a quedar mal así poco a poco veis fijaos que bien nos queda apenas se nota ahora el rebarbo aquí fue donde tenemos el fallo entonces nos vino un poco más nos salió un poco del centro pero no pasa estos detalles son acabados pues muchas veces nos sale bien y muchas veces nos sale mal lo que nos va a quedar porque esto hasta el más experimentado le puede pasar bueno pues ahí lo tenéis ahí lo tenéis ya está acabado le damos una lijita fina y ya está aquí lo tenéis veis el acabado de la barriga y nos quedó de maravilla las dos poteras que hemos entregado con la cola bueno las dejamos secar evidentemente y les damos el acabado que ya cada uno le quiere dar vale esto lo pintamos de los colores que nos dé la gana y esto lo dejamos así todo azul o bueno le podemos pintar con cualquier color lo que es así lo que es la la barriga yo personalmente la voy a dejar así bueno pues así aquí nos quedan las 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 poteras enteladas nos quedan super chulas enteladas nos quedan muy bien enteladas recordar pasarle el mechero que antes no lo dije sobre todo en la unión para sacarle las pelusas le damos un aire y ya veis nos quedan nos quedan de puta madre como bien sabéis yo soy de la vieja soy de la vieja escuela entonces yo usaba el otite para pegar cualquier tela y tengo que reconocer que con el spray en la cola en spray pues es mucho más fácil y mucho más rápido sobre todo para las telas impresas todas esas telas impresas que tienen dibujo pues nos queda nos queda nos queda mucho mejor sobre todo lo que es la línea del pez no nos va a dar tanto tanto trabajo que con con el otite bueno ya sabéis os lo he dicho y lo vuelvo a repetir todos estos materiales lo podéis encontrar en la casa del artesano punto es desde aquí le quiero dar un abrazo muy grande y un saludo muy grande para para Francisco Cantero por 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 cederme todos estos materiales y yo poderos demostrar aquí en el canal cómo funcionan dar un saludo también a todos vosotros y y y nada recordar ahora acabar esto vamos a hacer el sorteo que ya os he dicho en el en el vídeo anterior que cuando subiera este vídeo iba a hacer el sorteo de ese kit de de iniciación de de la creación de poteras ya que en el anterior sorteo pues al que le tocó no lo no lo no lo reclamó por decirlo de una manera entonces al acabar este vídeo bueno el siguiente paso voy a cortar ya ahora todo y el siguiente paso ya es hacer el sorteo mucha suerte a todos los que habéis comentado del vídeo anterior y y nada pues nos vemos ahora bueno pues ya estamos aquí en el salón de casa vamos a hacer el sorteo de este de este kit de iniciación que en su día pues nos lo reclamaron y como ya he dicho en el vídeo anterior que he subido pues para poder participar en el sorteo teníais que estar inscritos en el en el canal y dejar un comentario en el último vídeo el último vídeo que he subido que es este vale antes de empezar con el sorteo os voy a explicar un poquito lo que lleva el premio vale serían unas lijas van una lija fina y una gorda después va esta bolsita donde van unas telas impresas una tela zigzag unas plumas a ver si lo podéis ver ahí las telas impresas bueno también lleva alambre lleva unos ojos varios tipos de ojos pues lleva unas coronas varias medidas de coronas con sus palitos también lleva lo que son unos pinceles un cúter barniz cerámico y las tablas de pluritano tenemos un taco de 250 uno de 350 y otro de 300 yo os ya dije en su día pues que los premios llevarían un bote de spray pero bueno como yo no tengo ningún servicio de mensajería contratado pues no me permiten no me permiten mandar la pintura en spray entonces ya al otro chico señor caballero que le había tocado el otro el otro paquete pues ya se lo había comunicado bueno pues le pedí disculpas por no poder mandar la pintura pero no me deja mandarlo bueno pues ahora vamos a comenzar con el sorteo y ya como podéis ver estamos en mi página principal de youtube entonces aquí tenemos el vídeo que habíamos hablado donde se iba a producir el sorteo vale aquí tenemos todo y detección vale vamos a hablar un poquito de todo y aquí por el principio pues creo que hablamos de iniciación de hacer poteras aquí tenéis y yo pues me he tomado la libertad de vender y darle yo el salvo a poteras a él cuatro semanas cuando suba el otro vídeo pues ya hacemos el sorteo bueno pues para participar ya sabéis tenéis que estar suscritos al canal y dejar los 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 comentarios en la descripción cualquier cosa preguntar lo que os hace falta lo que nos hace falta o lo que bueno lo que lo de siempre lo que queréis saber lo que no queréis saber bueno pues nada estamos aquí vamos ahora a copiar el enlace del vídeo y nos vamos a ir a a la página de sorteados entramos en la página de sorteados aquí estamos vamos a youtube donde se hacen los 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 sorteos de youtube y vamos a pegar el 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 enlace del vídeo vamos a cargar los comentarios como podéis ver hay 98 comentarios y detectados 51 comentaristas vale bueno pues nada vamos a elegir el ganador mucha suerte a todos y vamos allá a ver a quien me toca diego el comentario ansia viva jaja todos los vídeos buenísimos un me gusta pues nada pues mucha suerte o perdón enhorabuena de suerte nada enhorabuena a diego l es el ganador de este de este sorteo y nada lo de siempre una semanita hoy es domingo como podéis ver a ver si os lo puedo demostrar por aquí abajo veis hoy es domingo son las 2 y media domingo 23 entonces tenemos hasta el domingo de la semana siguiente domingo a las 12 si el domingo a las 12 la semana siguiente nadie volvió a reclamar el premio el domingo siguiente viene siendo pues el día 30 o algo tengo aquí un calendario estaba buscando abril y mayo si es el día 30 pues el día 30 de este mes a las 12 de la mañana nadie reclama Diego no reclama el premio pues lo tendré que volver a sortear bueno pues nada bueno pues nada darle enhorabuena a Diego por este por este premio y ahora quería mandar un saludo muy grande a Galipesca que lo que es su nombre de Instagram y nada que me pida algún consejillo pues nada pues ya por pedirme consejillos a través de Instagram le mando un saludo a lo mismo que David Temprano también que me pidió algún consejillo por las coronas de estas presoldadas y esas cosas como tiene que hacer y vamos pues nada desde aquí un saludo también para él y también un saludo muy grande a José Luis que se conoce por en Instagram también por Pidur Calla Fixing mandarle un saludo muy grande también porque me está mandando con unas fotos con unos acabados en pintura sorprendentes es que les dan un efecto esas pinturas es que es la hostia si podéis echar un vistazo a su perfil porque es la hostia y bueno nada más hasta aquí el vídeo de hoy bueno pues nada desde aquí un saludo para todos que vaya todo bien nos vemos pronto chao